Más allá de las ciudades inteligentes, ciudades inteligentes para todas las personas, hacia la construcción de entornos y comunidades inclusivos y accesibles digitalmente para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. La evolución de la tecnología está impactando cada vez más a las ciudades y las comunidades. El término inteligente se utiliza con frecuencia para reflejar este progreso tecnológico. Además, la manera inteligente de construir nuestro mundo es garantizando que sea inteligente para todas las personas. Esto significa asegurarse que sea digitalmente inclusivo y accesible, pero también que todas las personas, independientemente de su género, su edad, su capacidad o su contexto de uso, puedan empoderarse a través de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Las respuestas de muchas ciudades inteligentes a la COVID-19 han demostrado cómo las TIC pueden gestionar con éxito situaciones de emergencia, pero también conllevan el riesgo de profundizar la brecha digital. Por ejemplo, las plataformas digitales para reservar citas de vacunación se utilizaron ampliamente en muchas de las regiones del mundo. Sin embargo, no todas las plataformas digitales son accesibles, lo cual dejó atrás a algunos grupos vulnerables, como las personas ciegas, que se enfrentaron a barreras para reservar sus citas en línea. El diseño universal se aplica comúnmente a los entornos físicos. Sin embargo, los principios de diseño universal también deben implementarse en todos los productos y soluciones tecnológicas para garantizar que todos los posibles usuarios puedan interactuar dentro de una ciudad, entorno o comunidad inteligente. Se requieren cuatro pilares principales para construir entornos, ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles. Acceso. Contar con la infraestructura que permita que todas las personas se conecten a través de redes de comunicación de alta velocidad, dispositivos y tecnologías. Análisis, protección de datos y ciberseguridad. Garantizar que los datos primarios se analicen y traduzcan a través de aplicaciones y herramientas en información cuidadosamente protegida. Hacequibilidad. Garantizar que todos los usuarios puedan permitirse una conexión a Internet y adquirir los dispositivos tecnológicos necesarios para comunicarse. Accesibilidad. Incorporar requisitos, estándares y principios de diseño universal de accesibilidad digital en todas las etapas de los desarrollos tecnológicos, creando así entornos digitales centrados en el ser humano. Esto asegura que todas las personas tengan garantizado el uso de la tecnología independientemente de sus necesidades, habilidades o contexto de uso. Las ciudades inteligentes cambian la forma en la que interactuamos con las TIC, la forma en la que vivimos y mejoran nuestra calidad de vida. Debemos asegurarnos de construir nuestras ciudades, comunidades y entornos no solo para que sean físicamente accesibles, sino también digitalmente accesibles para todas las personas. Esto asegurará la satisfacción continua de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Únase a nuestros esfuerzos colectivos para construir de manera inclusiva e inteligente para todas las personas. Para obtener más información sobre Inteligente para todas las personas, consulte nuestro curso de formación en línea autodidacto, así como otros recursos útiles en el sitio web de la UIT-D-TIC-AccesibilidadDigital.